Buenas y bienvenidos a un vídeo más para mi canal, hoy vamos a jugar al volo de 3 support, vamos a ver que tal sale la partida Tengo ganitas, ganitas de jugar a 3, ganitas de jugar en LAN como siempre, bueno como siempre Llevamos aquí unos cuantos días jugando en LAN, vamos a estar aproximadamente una semana, dos semanitas Antes de que salga el parche en el PVE en el cual cambie todo, cambia los míticos, etc Quería jugar algo en LAN la verdad, así que aquí me tenéis amigos Espero que lo disfrutéis de momento, os está gustando bastante, estamos jugando muchos personajes sentimenta Pero claro, hoy no era así amigos, hoy no era así, os he traído, os traje el otro día a Garen su portal A la gente le encantó, me alegro que os gustase el vuelo de Garen, ganchito que le damos a la Morgana Pegamos, 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 voy a meter un prender, flashea por favor Miss Fortune, flashea por favor Miss Fortune ¿Por qué no flasheas drogaporro? Bueno, no pasa nada, no quiero flashear, es pacifista Matar enemigo nunca, me parece correcto la verdad, vamos a cambiar esto por cierto antes de que me pasa algún error Tienes que tener en cuenta que... ¿Le doy? ¡Sí que le doy! ¡Uh! ¡Uh! Buena, voy a limpiar, voy a limpiar, voy a limpiar porque me iba a tirar, iba a tirar la... El despellejar hacia atrás y le íbamos a partir un poco la cabecita, ¿no? Así que bien, cuidado con la Q, se le ha dado el minion, perfecto Vale, vamos a pusiar un poco la línea Estamos jugando... No me lo puedo creer Vale, bien Estamos jugando contra... Estamos jugando contra una Morgana, ¿eh? Ya sabéis cómo funciona eso, amigos Da bastante asco Odiamos a Morgana Os lo dije el otro día Cuando estemos jugando con Morgana, ¿todo bien? Todo bien, somos uno más Soy uno más Ojalá que no Pero sí, seguimos siendo uno más Ahora bien, ya no estamos jugando... Ya no estamos jugando a Morgana, así que odiamos a ese personaje ¿Todo el mundo odia a ese personaje? ¿Estamos de acuerdo? Sí, amigos Efectivamente Tiremos ganchito No le damos Oh, pega la minion Vale, odiamos Para atrás ¡Flashial, eh! ¡Ay, Dios mío! Primera sangre No sé ni cómo, la verdad Se ve que algún minion le habrá pegado La Miss Fortune no quiere tirar Gears No quiere tirar Flash Creo que va a ser una partida un poco... Un poco trágica Pero oye, salió bastante bien Perfecto Vamos a pusiar un poquito Y nos vamos para base Pero oye, una primera sangre siempre mola, eh Siempre está bien, la verdad Eh, vamos con... Vamos con el... Con el guardián, por cierto He acabado comprando... He acabado pidiéndome el guardián de... De runas A ver, vámonos, amigo He pillado runas de... De guardián Porque pienso que nos íbamos a meter bastante esos días todo el rato Me voy a ir de aquí Vale Deberíamos de vaquear Deberíamos de vaquear, la verdad A ver, deberíamos Deberíamos porque es gordete, ¿sabéis? Pero por otra parte... Nah, sí, sí, sí Me voy a vaquear Se quiere quedar a Miss Fortune Quédate, amigo Yo me vaqueo rápido Luego... A ver, tienes mucho maná Tienes full... Full Summers Ya, es que yo me he metido de hostias todo el rato Entonces también hay una diferencia Bien, minions No debería perder tampoco mucha experiencia, ¿no? Porque deben de pusiar esto Es muy probable que el gordo sí que lo pierda Pero bueno, voy con botas Eh... Espero que no se muera, por favor Espero que no se muera, por favor Eh... Bot no subs, por cierto Botlane No tiene Zoom en el chaval A ver si quiere venir Si no viene, pues nada ¿Qué le vamos a hacer, no? Pero... Efectivamente No pierdo Zooms Qué bueno, tío Qué bueno, tío No perder Zooms La verdad es que Me pone... Me pone a 100, eh Me pone un poco cachondo incluso No haber perdido absolutamente nada de minions por aquí Porque sobre todo es la experiencia, ¿sabéis? Siempre he perdido el gordete Pero... Pero bueno Ya os digo que lo importante es la experiencia, realmente Pues hemos perdido muy poco A ver, Aphelios No tiene flash Podríamos intentar flashearle Lo que pasa es que tengo Lo de siempre, ¿no? Tengo un poco de lag, entonces No sé cómo de bien va a salir esto No sé la Morgana dónde está Voy a poner un pink Vale Ok Perfecto Me llevo lorito Me llevo la experiencia Me llevo todo Me parece correcto Tenemos a un maestro allí cerca Vale, buenísima Nice Let's go Perfecto Muy facilito Eso es muy facilito A pesar de ser un maestro allí Que tampoco tiene el mejor... El mejor gang de la historia, ¿no? Pues... Vamos Vamos, dragón Vamos, dragón Yo creo que está bien, la verdad Yo creo que está bastante bien hacer el... Hacer el dragoncito Si quiere venir alguien Pero no está el... O sea, no está... No está el afelio, ¿sabes? Entonces Yo creo que deberíamos hacerlo Está viniendo Bran Uf, no le he dado de milagro Vale Debería venir la Katarina ¿Qué está pasando? Ok, tiramos detrás ¿Qué está haciendo el... Esta droga porro? El cristo pasando por ahí Como si nada ¿Sabes? Le vale verga Literal Le vale verga Podemos saimear Una Q por aquí Cuando venga ¡Vamos allá! ¡Ay, Dios mío! Soy malísimo Bueno No pasa nada Estamos bien Estamos bien Estamos bien Vale Seguimos entonces Level 5 Vamos a pillarlo Cuidado con la Q Creo que me va a dar la Q ¿A que sí? No tengo mucho para moverme Vale, no me lo va a dar Ok Miss Fortune quiere vaquear No ha vaqueado a... ¡Oh, my God! Que no había vaqueado antes Eso es verdad No me acordaba Nah, este señor Este señor está un poco Drogaporrista, ¿no? Vamos a decir La verdad es que... Se lo está pensando mucho, ¿eh? Está en el ranking de drogaporrista Estos de LAN Sin ninguna duda Ya quieres venir, amigo, pero ¿Qué le hago? ¿Sabes? Me pone... ¡Estoy llegando! Y está en base Sinvergüenza ¿Gordete? ¡Uf! Buenísimo Me llevo gordete ¡Qué rico! Vale, tiene que estar viniendo Podría intentar algún gancho Y tirarla al interno O algo así Pero no le voy a dar No le voy a dar No vale la pena Cuidado con eso No le voy a dar tampoco El despellejar Está... En sus últimas Estoy por vaquearme Y pillarme Mobis ¿Sabéis? Creo que lo voy a hacer Me pillo unas botas de movilidad E intento moverme algo Por el mapa Podríamos hacerlo Deberíamos de Movernos algo, gente Creo que sería... Creo que sería la idea Uy A ver, un segundo Vale Entonces No tiene exhaust La morganita Vale Deberíamos de pegarnos Deberíamos de forzar, gente Tengo botas Entonces puedo moverme Muy rápido ¿Le doy? Sí que le doy Oh, buen dodge Buen dodge Buen dodge Tiene limpiar Igualmente Aphelios tiene limpiar Cien por cien El maestro G Lleva dos kills Increíble Maestro G Maestro G Dos kills En early game No es verdad que se ha llevado Una kill antes En early Podríamos hacernos Herado, por ejemplo ¿No creéis? Me voy a llevar El gordete Vale ¿Podemos dar la vuelta? A la verga Píllalo, amigo Buena Oh, tiene flash Está viniendo Kata Buena ulti ¡Qué buena ulti! Vale Si me has muerto O no O sí ¡Oh, la linterna! No, creo que se lleve nada más ¿No? Está bien, supongo Está bien, supongo Bueno, tres por dos A ver, han gastado Literalmente todos Tampoco es como que podamos Tampoco podemos exigir mucho Han gastado zooms también Te lo compro Imaginemos que Te lo compro Vale ¿Creéis que puedo matar a Morgana? No me va a ver por aquí Bueno, sí que me va a ver ¿A que sí? Nah, sí que me ve Sí que me ve Sí A ver, no tiene zooms Este señor ¿Matamos? ¡Qué buena! ¡Mátelo, amigo! ¡Let's go! Buena pick Buena pick Buena pick Sabíamos que la Morgana A ver, se estaba vaqueando en parte ¿No? Deberíamos ser dragoncito A ver cuando Cuando venga Oye, estamos muy bien de momento En la partida Sí que me ha sorprendido Que un Brand rame antes Que una Katarina Pero ¿Qué sé yo? O sea También es cierto que También es cierto que Tuvimos que lidiar también Con la ulti del Con la ulti del Kane Es mucho tiempo Sabes que estaba haciendo Entonces eso también es importante Vale, llévatelo compañero Me voy a mover Tenemos heraldo, ¿no? Buah, efectivamente Vale, bien Maestro Yi Está moviéndose bien por el mapa Para ser un Maestro Yi Me está sorprendiendo Lo Objetivo que está haciendo Entre el dragón Está piñando ahora el dragón y tal Así que es verdad que también estamos Ganándole mucha presión, ¿no? Ya sea en botlane Ya sea también en medio La Katarina está fusilando constantemente Eso por supuesto Te hace el Te hace el tener un poco más de Vía libre, ¿no? A la hora de A la hora de gankear O a la hora de llevarte Llevarte cositas Pero sí ¿Cazamos? Vale, perfecto Buen ganchito Nice Buah, qué bien estamos, gente Qué bien estamos con los ganchos, papá Ahora es cuando tiro uno Y lo voy a fallar ¿A que si no me digas más? Pues va a ser que no ¿Qué os pensabais? ¿Qué os pensabais? Que iba a fallar Estáis borrachos Bueno, el maestro allí viene Se tira ulti No se lleva nada Y dice, bueno Pues voy a tirar un heraldo Efectivamente, ahí está Ve sin vergüenza Quiere la plaquita para él Pues no, amigo Matamos bot Gracias, maestro allí Tu ayuda psicológico Fue muy... Fue muy oportuna Fue muy oportuna Vamos a Drake Deberíamos hacerlo Toma, chaval Pilla la linterna Bueno, aquí nadie quiere pillar la linterna, ¿no? Vale La Miss Fortune si quiere Otro ping Oye, ya basta, ¿no? Con los pings A mí me habían vendido Que en LAN No guardeaban nunca Aquí la gente compra pings Todo el día, macho Está muerto, ¿no? ¡Ah, Dios mío! Me ha matado la ulti, tío Unlucky ¿Tienes smite? ¡Ah, Dios mío! Vaya smite, compañero Vale Me gusta ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Corre Miss Fortune Corre Miss Fortune Le ha dado la Q, tío Oh, my God Vale Ha reteado oro Uno Ha reteado dos Y va tres, uno Vale, está muerta Madre mía Pensaba que se moría Vale, perfecto Buena, 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 chaval Estoy llegando Espérame Espéreme Espéreme, por favor Vale My bad No, no pasa nada Está bien ¿Qué hace el... ¿Qué hace el Aphelios? Se ha suicidado contra la torre Bueno, claro Porque habría visto al maestro allí No, es posible Es bastante probable Entonces lo hizo bien En realidad No quiero perder el gordo Me lo voy a tener que llevar ¡Ah! Qué triste, amigos Nos hemos llevado un gordo Muy triste No, efectivamente No es triste No es triste Vale Puseamos Ok Tiramos una plaquita Una mini Una sí que deberíamos de llevarnos Cuando estéis jugando con... No me he llevado la placa Eso es una desgracia Cuando estéis jugando con... Con tres Vale Intentad siempre Jugar un poquito más atrás De la de carry ¿Vale? A ver Tenéis varias formas de jugar Pero si podéis jugar un poquito atrás De la de carry También viene bien Perfecto También viene bien ¿Por qué? Porque vais a poder Tirarle linterna Vais a poder sacarlo De alguna zona Mala de confort ¿Sabéis? Entonces es importante Vente por aquí, Katam Creo que podemos cazarlos Oh, tienen guard Vale Vamos a ir igual, ¿eh? Vamos a ir igual Otro pink Pero amigo Os regalan los pinkies Pero a esta gente ¿Qué les pasa? Les regalan los... Les regalan los pinks, macho Ganchito Uh, buen flash Buah, estamos muy bien Con los ganchos de esta partida, ¿eh? Yo pensaba que iba... Siendo honesto completamente Pensaba que iba a ser Mucho más desastroso Al tener... Al tener el lag y eso Pero la verdad es que Está saliendo muy bien Podemos llevarnos La torre Tiene que venir Kane, posiblemente A ver, tenemos el Solari Oh, no tengo mana ¡Mátenlos a todos! Bueno, Morgana debería morir Vale Kane, tal vez Tiene ulti Si tiene ulti Me llevaré algo Es que no tenía mana, gente Intenta matarlo Que te vas a morir Vale Le vale verga a la Katarina ¡Hostia, el G! ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido el maestro G, tío? No lo he visto De repente ha aparecido ahí ¿Sabes? Bueno, no se podía hacer mucho Vamos a pillarnos un... Vamos a pillarnos un Solari O sea, un Solari, perdón Eh... Vamos a pillarnos una redención Vamos al heraldo, ¿no? Vamos al heraldo Mientras nos estemos llevando Torres y tal Lo estamos haciendo bastante bien Está bien Hay que llevarse objetivos, gente Las kills sueltas Que es lo que están haciendo ellos Pues... No es tan bueno Por supuesto Casi le hago caer ¿Sabéis visto? Mi látigo cepa Casi se lo doy, tío Pero no sé Por un momento he dicho Pobre Keren, tío No lleva ni una kill Digo, venga Vamos a dársela Buah, pobrecito Me iba a flamear Cien por cien Y merecido, ¿sabes? Y merecido A ver, pillamos esto Está viniendo un Brand ¿Creéis que lo podemos cazar? Oh, my God Estamos godlike Nah, estamos godlike, gente ¡Eh! ¡Un Sion! ¡Nos ha robado! ¡Nos lo ha robado! ¿Pero esto qué es? Vale Buena, Uti Buah, no te puedo cubrir No te puedo cubrirlo Siendo Miss Fortune Pía linterna, chaval Oye, la gente coge muchas linternas, ¿no? La gente coge muchas linternas, tío Me está sorprendiendo Hemos puesto dos pinks aquí, por cierto Oye, me tanqueas, amigo Que me está matando el rocoso este gigante Vale, perfecto Vale, me faltan 200 Katarina se llevó Se llevó la torrecita Vamos al dragón Buah, qué partida tan perfecta, macho Esta partida es literalmente perfecta El equipo está respondiendo bien Nosotros nos estamos moviendo bien Nadie está flameando Oye Me habéis mentido en cuanto a la Ana, que sí O sea Justo lo estaba comentando otro día en stream En la plataforma morada Y yo comentaba Tío, a mí la Ana No me parece que la gente sea mala mecánicamente Creo que la gente Muchos Están amargados, ¿sabes? Pero no es toxicidad como tal Sino es más Que no quieren jugar y Y hacen el tonto, ¿sabes? Por así decirlo Pero Me sorprende, tío O sea, a mí la Ana Me está sorprendiendo Muy para bien, la verdad Ojito ¡Wow! ¡Qué buena! Vale, tío está El tío está godlike El tío está Modo godlike La verdad Ese Kenen Después de la kill Ha dicho Oye, el 3 me ha dejado la kill Pues vamos a hacer todo lo posible Para ganar la partida Me parece correcto La verdad Me parece bastante correcto Puseamos esto Tengo redención Tal vez debería vaquearme Y ya está Que sí Voy a vaquearme, gente No problemo Vaquiemos, pues Vale, me voy a esperar a un pinky más Bueno, a un pinky mejor dicho Pero me sorprende también El hecho de que están guardeando Tanto la gente Me gustaría llevarme Un gordete Así puedo aprovechar Esos 70 de oro Estaría muy bien Más que se me lleve Que se haga de por sí solo ¿Sabes lo que quiero decir? La misión de oro Me queda en unos Un minuto próximamente Para que se complete Entonces estaría genial Si me puedo llevar Algún gordo, tío Ah, no me da pinta Que no, gente No me da pinta De que me lo pueda llevar Vale, redención ¡He matado con la redención! Increíble Bueno, el Kayn El Kayn me odia, creo yo Vale, sí que me lo llevo, gente ¡Sí que me lo llevo! Por favor Dejenme Dejenme el gordo ¡Sois una mierda! ¡Sois una mierda! A ti todo el mundo Intentando llevarse el gordo La madre que os trajo No me llevaba asistencia ¡Sois una basura! Yo intentando ahí Llevarme el gordete Y me lo... Todo el mundo pegándole habilidades ¿Sabes? Vaya sinvergüenzas Estáis hechos ¿Viene Morgana? ¡Oye, la Morgana! El escudito, papá ¿Qué? Pues no tiene Cuidado, amigo ¿Tendrá ulti ese señor? Creo que no ¿Y esto? Otro ganchito ¡No! Ha rebotado Triste Nice ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Nah, estamos muertos Estamos muertos Ya que sí Bueno, tal vez ¡Ah! ¿Qué es esto, por favor? ¡No! ¡Déjenme esto y pocho! ¡No! Querían mi culito todos, tío Ok Bueno, adiós Adiós, tienen un placer ¡Oh, buena! Nada, te vas a morir Tira ulti al menos A lo mejor te matas a la Morgana Sí que la matas, sí Buena Bueno Algo es algo Vamos Nashor Y luego Dragón Vamos a Nashorcito Eh... Nos hacemos CX Nos hacemos CX O promesas del caballero Vamos a pillar nuestro No estoy seguro No estoy seguro De que es más óptimo Si CX A ver, promesas del caballero Con esta partida No creo que sea del todo Worth it Creo que el CX es mejor La Miss Fortune pega mucho Todo el mundo en mi equipo pega Entonces Vendría bien también Llevárnoslo Vale, podría poner un Pinky Venga, voy a ponerlo Estaba pensando si ponerlo O esperarme para Para el dragón Que es el alma Pero bueno Nos lo hacemos y ya está Está bien La cata se muere A ver, tampoco está tan mal Porque Está a modo Uno versus Uno versus cinco Montaje Pero nos llevamos El Nashor Queda un minuto Voy a vaquearme Vaqueemos pues No, no, no Esto no es Necesito De hecho voy a pillarme Pink Voy a pillarme un Pinky Adelante gente Let's go 40 segunditos Para dragón La gente muy atenta Ahora sí Ponemos el Pink Otra vez por acá Deberíamos de pelear algo A ver si yo cazo A quien sea Alguien tiene que hacer Facecheck No, aquí no tienen visión Alguien tiene que hacer Facecheck Ahí está Un Facecheck Perfecto Buenísima Buah Como cubrimos Como cubrimos Amigos Nice Well played Acabamos 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 el game El maestro Jeep Bueno, sin manos Mira mamá Mira mamá Sin manos Nada, muy buena partida Tío Me ha gustado mucho Posiblemente La mejor partida Que he jugado en LAN A nivel A nivel A nivel del team Del No sé Del team teniendo Prestando atención Y tal, ¿sabéis? Uf, el ganchito iba Muy buena partida Me ha gustado bastante En fin Si os ha gustado a vosotros Dadle un buen like Espero que de verdad La hayáis disfrutado Yo por lo menos Me lo he pasado muy bien LAN Está siendo una buena experiencia Así que Nos vemos en la próxima Un placer Chao